hola mis simmers cómo están bienvenidos a mi canal pues este es un vídeo así medio improvisado porque aquí de chismorreando de chismosa con por el twitter que me he encontrado con esto que está publicando toda la gente y esta vuelta loca así que pues dije no si lo voy a dar a ver tengo que grabar por si acaso ok pues supongo que este es el pack que nos estaban ofreciendo donde vamos a hacer la colada nos va a tocar lavar la ropa gente ya los sims tendrán que lavar su ropa si quieren oler a limpios así que pues vamos a darle play a esto es algo un videito bien cortito así que pues vamos viendo ok si es el pacte colada estamos viendo todo sencillo todo lo que nos ofrecieron esto es algo nuevo qué podría ser como un tipo trotamundos como los sims 3 eso es lo que parece ay qué emoción el esqueleto se está moviendo solo será la nueva criatura sobrenatural que nos van a ofrecer y será en expansión o será que viene en el contenido o no lo van a dar en gratis y eso las hojas que están aquí colgando es como tipos sauce o algo así un árbol nuevo y pues estamos viendo cositas nuevas las paredes grabadas esto parece la entrada como si fuera de alguna tumba misteriosa y pues con como que ese sombrerito es de explorador así que nos van a tener que pienso yo que nos van a dar algo que tenga que ver con la exploración porque este sombrerito es de explorador ay dios mío y eso que trae la mujer está en la mano hay yo y mi y mi ceguera será una pulsera o será un tipo tatuaje ok lo que me llama también la atención son las los grabados de las piedras aquí en las esquinas de abajo se ven que hay piedras grabadas y estas columnas parecieran la entrada de algún templo o de alguna tumba y pues a ver si se ve algo más oh por dios eso es todo eso es todo a ver bueno esto es lo de colada si ok muchos objetos lavadoras nuevas como que le como que le están contando a ver a ver déjenme regreso esto aquí como que él les está contando de alguna cosa misteriosa disculpen por la calidad verdad porque se ve se ve medio borroso todo esto es ya que tenemos todo esto yo lo he visto en el juego pero este muchacho como que les está contando algo misterioso de algo de alguna calavera no sé y como que ellos dicen yo quiero ver eso y pues se encuentran con el esqueleto viviente bueno pues esto mis bueno mis ideas mis suposiciones mi 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 como mi emoción me dice que es como un tipo trotamundos ojalá sea un trotamundos tener vacaciones a diferentes lugares eso sería lo máximo gente ustedes qué opinan dejen sus comentarios aquí abajito y díganme qué piensan de este mini vídeo que nos ofrecieron con lo que nos van a regalar bueno no 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 exactamente regalar lo que nos van a dar tampoco queda eso ok con lo que nos van a sorprender en este año en este 2018 que acaba de empezar y acaba de empezar con el pie derecho gente porque tenemos noticias de los sims 4 y de lo que podamos tener más adelante esperemos que sigan así ahora por ahora me despido y los veo pronto chao y los veo pronto chao